Se va trabajando y por suerte casi todo el año, porque ahora en este momento estamos construyendo unas piscinas que son para rehabilitación, las cuales vienen con rampas para discapacitados, son cubiertas con la calefacción solar, bueno, entonces son cosas que llevan mucho tiempo, entonces hay que programarlas con tiempo, estas van a estar listas para poderlas usar porque además es un complejo, nosotros estamos haciendo otra parte, pero viene con consultorios médicos y demás, esto se va a hacer para octubre, más o menos tiene que estar terminada la obra. Y bueno, mucha gente que en el verano quiso tener su piscina no llegó y bueno, nosotros también le vamos buscando la forma de que pueda hacer realidad su sueño, por ejemplo planes que son como unos planes de ahorro que hacemos nosotros, en cual la gente la paga durante 10 cuotas, cuotas fijas, en peso, entonces de esa manera la gente a lo mejor tiene un pesito, no llegó, pero ya la está pagando para tener la temporada que viene, para septiembre, octubre, el año que viene ya tener su piscina. Hoy en día se ha simplificado mucho el mantenimiento, porque a veces la gente dice, no, pero una pileta es otro trabajo más que tenemos. Hoy en día no, porque los productos químicos que antes se ponían diariamente, hoy vienen productos que tienen la duración de un mes. Viene por ejemplo una boya en la cual uno pone eso y sabe que por un mes le va a garantizar el mantenimiento. Y el tema del filtrado también, los filtrados automáticos, bueno, es muy, muy amplio el mercado como ha ido creciendo la variedad de productos y la tendencia es facilitar. Por ejemplo, hoy contamos hasta con robot para que lo limpie, es una cosa muy accesible. Hoy cualquier persona puede tener robot en su casa para limpiar la piscina y lo único que tiene que hacer es enchufarlo y tirarlo. Lo tira en el agua y bueno, después cuando al día siguiente o al subsiguiente va y lo saca, lo limpia y ya está listo para trabajar nuevamente. Bueno, ahora casualmente estamos trabajando con unos herramientos, son europeos, que el año pasado se comenzaron a trabajar, son en policarbonato y todo aluminio, todas las estructuras de aluminio, vale decir que uno se despreocupa por el mantenimiento. Y son telescópicos, es decir, utiliza la parte que va a necesitar. Por ejemplo, una piscina de 8x4 son cuatro tramos. Entonces eso se va encastrando uno dentro de otro, es muy liviano, muy fácil para armarlo porque viene sobre unos rieles y terminado, por ejemplo, la temporada de invierno y quiere sacarlo, también se puede desmontar, que no es nada complicado. ¿Qué ventajas aporta esto? ¿Qué ventajas le da, digamos, la instalación de estos herramientos? Y bueno, ahí se olvida el mantenimiento, por ejemplo, con productos químicos ahorra muchísimo porque al no tener ningún factor externo que perjudique el agua, eso va a estar en un lugar donde el agua siempre se va a mantener solamente por el uso de las personas, pero ya no tiene nada de basura, nada que vuele. Así que en productos químicos se ahorra un montón. Y en filtrado también, porque ya el filtrado es mucho menor. Y después le mantiene la temperatura estable, porque de esta manera uno pone un calefactor y bueno, el agua tiene que estar muy frío, pero si no, en verano no es necesario. En pleno invierno, sí, necesita la calefacción, pero de esta manera la calefacción perdura, la temperatura perdura en el agua. ¿Ya se están comercializando? Sí, se están comercializando, por suerte ya hemos instalado, tenemos muchas consultas, hay muchas consultas y hemos estado instalando.